Hace mucho tiempo que recomendamos este libro, nos encanta y lleva muchísimas ediciones. Es un libro donde hay agujeros y que cada vez se hacen más pequeñitos. Es bonito porque va de lo más universal, del espacio, hasta lo más tuyo, que es tu ombligo. Isabel Pina, a través de las ilustraciones, lo que intenta es hacer un poco de arte, pero es un arte donde el niño sobre todo puede imaginar. Gracias.